El Tribunal Superior Administrativo habría condenado a las AFP a la devolución de unos 8.500 millones de pesos a los ahorrantes descontados durante los meses de febrero, marzo y abril. El vocero de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Social, Pedro Botello, quien ha estado impulsando esta lucha, pues afirmó que en los próximos días también estarán marchando hacia la superintendencia de pensiones para demandar modificación de la Ley de Seguridad Social. Cumplir las administradores del Fondo de Pensiones con la disposición que ordena el tribunal. La superintendencia de pensiones está en las condiciones de disolverla. Esa es la disposición de esta sentencia. Existe un derecho de todos los afiliados a demandar, no la devolución de lo de ahora, la devolución que ellos hicieron en los últimos 15 años de manera ilegal y fraudulenta, 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias!